El caso es que yo recuerdo muy bien el momento en el que tengo la primera gran decepción de mi vida en cuanto a decir la verdad. Es decir, cuando tú eres un niño, se te educa para que no mientas. Te enseñan a que mentir no solo está mal, sino que te va a meter en problemas. Pero luego un día te das cuenta de que los adultos mienten muchísimo. Y te preguntas para qué te han enseñado eso. Yo recuerdo el momento en el que eso me pasó. Lo recuerdo además muy bien. Seguro que recordáis hace ya algunos años, bueno hace bastantes años, aquí en España hubo un caso que fue muy sonado, fue muy mediático. Fue el caso del parricida de Murcia. Un muchacho de unos 15-16 años que cometió una atrocidad y asesinó a sus padres con una katana que tenía en su casa. Más allá de la tragedia que esto supone, hubo algunos medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia de una manera un poco extraña. Yo recuerdo a alguno de... ¿Qué otro? Hola Andrea, bienvenida. Alguno que otro daba un titular un tanto extraño. Porque, a ver, la gente que eso es más joven no lo habéis tenido que vivir, pero mi generación experimentó los videojuegos como algo malo, como algo peligroso. Y esta noticia dio pie a mucha gente que pensaba así y la utilizó de una manera muy poco respetable y básicamente daban a entender que este muchacho había matado a sus padres porque jugaba demasiado a los videojuegos. En concreto a uno que fue el Final Fantasy VIII. Y ponían una foto de él junto a la del protagonista del juego intentando, bueno, mostrar una similitud, ¿no? Esta persona está imitando a su héroe hasta tal punto que se parece a él físicamente y por eso ha hecho lo mismo que él, que ha sido matar a sus padres. Da la casualidad que yo había jugado ese juego. Yo jugué Final Fantasy VIII en PC. Y la historia es de un muchacho que tiene gravísimos problemas sociales. Que, bueno, al cabo del juego, a lo largo de la aventura, no solo rompe esas barreras, consigue hacer amigos y amigas, sino que incluso se enamora. Y yo leí aquel titular y dije, esto no lo entiendo, no entiendo por qué un adulto puede escribir esto. Porque es mentira. Está mintiendo. No tiene nada que ver el juego con lo que ha hecho este chico. O si no, lo habrían hecho muchísimos más, supongo. El caso es que yo no vi una relación ahí y no entendí por qué hacían eso. Años después me di cuenta de otras cosas que había leído más joven y empecé a hilar cosas, ¿no? Y aquí en Chile dicen que en las noticias que jugar a videojuegos es como meterte cocaína. Vaya mentira. No, hay muy pocas cosas que sean como meterte cocaína que no sea meterse cocaína, ¿eh? Y yo no la he probado nunca, pero he visto mucha gente que se le ha ido la mano con ello. Y creedme, es un estado en el que no queréis estar. Al menos yo no quiero estar ahí. El caso es que luego recordé otra noticia en Hobby Consolas que hablaba de Street Fighter 2 y su versión para Super Nintendo y decía que, bueno, que además de la fase de bonus del coche, la mítica, la versión de Super Nintendo tenía una más. Lo que no decían es que la versión arcade tenía un total de tres fases. Entonces entendí lo que era la mentira por omisión, ¿no? O sea, no estás mintiendo directamente, pero estás omitiendo información que también es importante. Y más adelante, el colofón de todo esto, mi verdadero disgusto con el modelo adulto, fue con una noticia que cargaba contra el gran archienemigo, si no eran los videojuegos, de la salud mental de nuestras juventudes, que eran los dibujos animados japoneses. Yo por aquel entonces me gustaba Dragon Ball, me gustaba Campeones, Oliver y Benji, aquí en España, Capitán Subasa. Y recuerdo un artículo, si no recuerdo mal, de Antena 3, en el que, bueno, cargaba contra este tipo de series de una manera muy agresiva y muy poco razonable y civilizada. Aplicaron la de los videojuegos, vuelven a los jóvenes agresivos y no tenían nada que ver con un tema serio. Ya. Precisamente a eso voy. En este artículo se cargaba muy duramente contra esta serie. Si yo recuerdo una frase en concreto, a mí me quedó grabada en la memoria y no se me olvidará jamás. El texto empezaba citando Solamente juegan para ganar, que era parte de la letra de esa canción en español. Y luego una parrafada explicando por qué eso era malo y por qué eso fomentaba la violencia entre los niños. Y cómo era algo que debía ser parado, ¿no? Un demonio que venía de otra parte del mundo y que teníamos que detener para proteger a nuestros chicos. Me suena bastante a la idea de hoy en día, si os fijáis. Lo que no decían es que esa letra continúa. Sí, es cierto que en la letra se dice Solamente juegan para ganar. Y justo después dice Pero siempre con deportividad. Y si recordáis la serie Los personajes no solo se hacen amigos entre ellos Y forman lazos de por vida Un momento que en su juventud es importante Que forman un grupo de amigos en base a un equipo de fútbol Que entre los rivales de distintos equipos No solo hay amistad, sino también hay respeto y admiración Porque todo lo que hacen es genial Incluso el malo de la serie Que es Mark Lenders Acaba siendo amigo Del protagonista de Oliver Y yo me pregunté Qué clase de mente adulta Y madura Puede escribir un artículo así Y lo más peligroso Cómo alguien puede creerse esto Y no tomarse 10 minutos En ir a buscar esa canción Hoy en día es muy fácil En YouTube En aquel entonces no había esa facilidad Pero bueno, se podía hacer Si quieres lo haces Si quieres lo puedes hacer Y descubrir que la canción No tiene nada que ver con lo que te han vendido Que es Y que la serie no tiene nada que ver con eso Y que hay un interés En engañarte En manipularte Lo que quiero decir con esto Es que yo tenía un problema con mentir Porque yo no quería asumir Lo que a mí me había pasado Pero de alguna manera Lo vi justificado Vi que el mundo adulto funcionaba así Que la gente mentía impunemente Y que no pasaba nada Años después me di cuenta De que eso no era así Y que solo pueden salir impunes La gente que no tiene ningún escrúpulo Y no le importa mentir Sobre cualquier tema Pero educamos a nuestros A nuestras generaciones más jóvenes Precisamente para que no hagan eso Precisamente Para que entiendan Que sobre una mentira Todo lo que construyas Se va a caer Se va a caer Es inevitable Y siempre hará daño a alguien más Yo he tardado mucho tiempo En darme cuenta de eso Y os digo una cosa Como persona que ha mentido Durante toda su vida Para intentar ignorar Lo que le ha pasado Y ha cometido errores Apuñados Ahora me doy cuenta De cuando me están mintiendo Y jode un huevo Duele mucho que te mientan Y darte cuenta Que te están mintiendo Hace muy poquito Me ha pasado Hace un día o dos Una persona a la que tengo Mucho aprecio Me ha mentido Y lo sé Sé que me ha mentido Y me molesta Y me pongo en la piel De toda la gente Que ha tenido que tragarse Mis mentiras Y me siento muy avergonzado Y de alguna manera Intento construir Para algo mejor Y si cuento todo esto Es porque si lo cuento Ya consigo avanzar Habiendo contado Lo del abuso Solo he destapado Un montón de problemas más Y uno de ellos es ese Y quería Contar esto en voz alta Me encantaría Conocer vuestra opinión Si tenéis algún Algún consejo Alguna idea Alguna persona Que sepáis Que le pasa esto Pero a mí lo que me preocupa Es Cómo tenemos orientado El mundo adulto Y cómo tenemos adultos Que mienten Sin ningún tipo de escrúpulo Y me pregunto Hasta qué punto Esa gente está sana Mentalmente Hasta qué punto Esa gente Es Es alguien En quien puedas Confiarle algo Tengo niños de 8 y 9 años Que tienen más responsabilidad Con lo que dicen Que muchos adultos Que veo todos los días En los grandes medios En la televisión En los En los periódicos En las gacetas En YouTube De los youtubers Se supone que queremos Algo mejor para ellos ¿No? Y ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos Mucha facilidad Para echarle la culpa A los jóvenes Recordar la pandemia Los jóvenes que salen de fiestas Se saltan en el confinamiento Cuando los que estaban borrachos Todas las noches Debajo de mi ventana Eran gente de 40 y 50 años Los jóvenes son Lo que les damos Si les damos mierda Van a ser mierda Y si les damos Aunque sea una pequeñísima oportunidad De ser mejores que nosotros No solo lo van a ser Sino que Van a conseguir avanzar Mucho más De lo que avanzamos nosotros Y digo esto Viendo No lo podéis ver Pero detrás del monitor Tengo una foto Yo no tengo fotos aquí En mi mesa Solo tengo una Es una foto De mi sobrina Adriana De cuando era un bebé Y me encanta mirarlo Porque Me recuerda esto Me recuerdo que Ella se merece algo mejor No se merece un mundo En el que Tengas miedo De salir por la calle En el que te puedan mentir A la cara En un programa de televisión Y te lleve A adoptar una posición Radical En contra de otra persona Sin siquiera saber Del todo Si es lo que piensas O lo haces Porque lo has escuchado Creo que Solo tenemos que parar Si queremos un mundo De verdad que funcione Y Si mi experiencia Vale para arreglar eso O para mejorarlo un poco Por lo menos Dar ejemplo Como dice El tío Oveja Yo creo que eso es todo Supongo que dentro de unos días Volveré con otro aspecto De De mi vida Que quiera darle una vuelta Y os lo contaré Gracias por escucharme Y Seguimos con el piano Si os parece bien